Gustavo Petro una vez más se victimiza y afirma que las instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría lo están persiguiendo. Pareciera que no entendiese que fue su propio hijo el que confesó los delitos que cometió. Pareciera que no entendiese que Leyva fue suspendido porque no hizo correctamente el trabajo que le correspondía en su cargo. Pareciera que no entendiese que los topes de campaña no se sobrepasan y que hay un documento en el que queda claro que FECODE le entregó 500 millones de pesos a su campaña y no lo reportaron. Pareciera que no entendiese que fue su propio hermano el que dijo que desde la cárcel se le pusieron votos a su campaña presidencial. Hoy amenaza con una movilización popular. Sacar a la gente a las calles, el chantaje de siempre, que si me van a tumbar que salga el pueblo. Pues yo hoy le digo a los colombianos, a los que están del lado de las instituciones, a los que están del lado de la ley, a los que están del lado de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, de que salgan también a las calles con nosotros a marchar. Vamos a dejar el alma si es necesario, pero esto no es Venezuela, donde un presidente pretende a punta de amenazas y chantajes quedarse en el poder y quizás reelegirse. Si Gustavo Petro está pensando que a punta de amenazas y chantajes se va a atorrillar en el poder, se equivoca. Colombia no es Venezuela. Y si quiere sacar a su gente a las calles, pues que saque a la gente a las calles. Saldrán ellos a defender al hijo que está a punto de ir preso por múltiples delitos, al que cometió mal e irregularidades en su trabajo como ley, va al que fue a las cárceles a buscarle votos. Saldrá entonces esa gente a defenderlos a ellos y nosotros saldremos a defender la ley y las instituciones. Pero se equivoca Gustavo Petro si piensa que con amenazas va a chantajear a Colombia. Aquí nos toca salir entonces también a las calles los que estamos del lado de la ley. Y yo le digo a Colombia, estén atentos, porque no vamos a permitir que otra vez Gustavo Petro, así como llegó al poder, pretenda entonces atornillarse. Si quiere sacar a su gente a las calles, pues vamos a salir todos a las calles y a ver cómo es.